¿Cómo te gustan los hombres? No tienen prototipos, hijo. No tengo. A mí me puede gustar un hombre chiquito hoy, mañana un hombre grande, mañana un hombre negro, mañana un hombre albino. Pues me gusta cualquier. Pues no tengo como un prototipo con tal de... Ya me muestras. Con tal de que me haga reír, marica, ahí está. Ya. ¿Qué supe? Yo soy burro. A las de las de las que les gustan albinos. No, a mí me gustó un negro. Hay tres cuartos. La verdad, yo no tengo un prototipo. No, pero yo sí tengo un prototipo muy marcado, la verdad. ¡Ay, ya! Puta. Los negritos son lindos y... No, sí, sí, sí. Yo no estoy diciendo que no, pero pues... No, no, tienen que ser albinos. ¿Y los negritos tienen su...? Tienen su pene grande. ¡No! Pero ¿por qué? ¿Te gusta mucho ir al Verona? ¿Qué? Pues sí. Normal. Normal. O sea... Y es lo que estamos... Porque yo la vi en persona y se ve más. Obvio. O sea, si no vamos a darle esto es porque estamos en el Verona. No, marica. Y si no estamos en el Verona es porque estamos en Maderos. Si no estamos en Maderos es porque estamos en la casa de Susi. Estas viejas se enamoran... Y si no estamos en mi casa estamos en la casa de Sofie. Estas viejas se enamoran boleando un poncho. En Verona no hay... No, no hay nada, pero pues... Obvio no. No. Facebook. ¿Eso tiene Facebook? ¿Era para qué a qué? No, mamí. Yo no tengo eso. Yo lo cerré hace rato. Marica, no se anda por eso. Lo tengo yo. No, no hay nada. Han viajado juntas. Es que mira, 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 Luchi. Marica, yo pienso... No, no, no. Yo estaba buscando a alguien con quien hablar de ese chiste. Han viajado juntas y pasaba a buscar a Manga. ¿Y de dónde va? Ya, ya. ¿Sienta bien, Antioquia? No, pues que yo te voy a... Aguata, ve. Aguata, ve. ¿Qué dijo? Guardamos a hacer comiditos. Sí, oye, vamos. Vamos. Ya tengo bastante pila. Pilas. ¡Ay! ¡Uy, córdate! Es que mira, me voy a tomar una foto y van a ver. No, espérate, van a... Vamos, espérate, van a ver aquí. ¿Qué? Mira cómo se nos ve la larga. Impactante. Impactante. ¿Quieres algo? ¿Qué es lo que más... Ay. Perdón. Ayuda. Espérate, ¿qué? Es que tengo el pelo como una mierda. ¿Cómo pasa mierda? Yo leo. ¿Qué es lo que más les gusta de la una... De la otra. De la otra. Recuerda apagar la luz. Por favor. ¿Qué te gusta de mí? Bueno, física y emocionalmente. ¿Qué crees? A mí me gusta de ti que eres muy determinada. Siempre te lo digo. Me encanta tu determinación. Y... Ay, no bajamos los doritos. Puta vida. Y... Físicamente me gusta todo de ti. Me pareces una niña súper linda. Y... Ahora tú. Mira. Qué gueputa. Si quieres romper. Tienes tu volumen. Sí. De ti... Me gusta. Pero yo me voy a comer dos perros. Me gusta tu cara, me gusta tu cara, me gusta tu cara. Me voy a comer dos perros. Tú también. Para ir cinco. No es como tres. No me interesa. No, dos. No. Es que tengo como mis hermanos de perinchea. Sabía, pero porque lo estás sacando. No, en serio. Te lo juro. ¿Tú compras este asadito? No. Sí, no. Gorda, porque no había de las que le gustan. Ya me ibas a regañar y yo no he terminado ya. Un sopito, a mí de la pregiurta sacó del novio. Ustedes saben ya, nosotras... De eso sí. ...pasamos a hacer que es muy madura. Ay no, me quemó mi frente. Au. ¿Qué te hice? Me ocurrí.